esta finalizando el partido entre Manchester City vs Burnley pues esta es la FA Cup pues se enfrentaron en los cuartos de finales de dos equipos y por ahora el resultado está 6 a 0 a Ford de Manchester City que le está ganando bien ganado porque aquí el próximo partido de Manchester City se ha pospuesto era ante Wetsham y pues se ha pospuesto espante vale aquí el primer gol entraía de Haaland en 32 minutos y el segundo gol también de Haaland tentaría los 35 minutos y a un doplete se haría hasta ahí y serían al descanso 2 a 0 a favor de Manchester City y en el segundo tiempo a los 59 minutos se haría el tercer gol el jugador Haaland Haaland está en su premio y a esos 5 goles en la Champions y ahora también FA Cup está haciendo su triplete pero aún falta un poco de partido cualquier cosa puede pasar puede que Manchester City se anote más 3 más 4 o Burnley puede que descuente el partido vale aquí el tercer el cuarto gol o como decir el tercer gol es de Haaland vale y el cuarto gol sería de Álvarez a los minutos 72 vale y el segundo el tercer quinto gol sería del jugador Palmeir a los 68 minutos y el séptimo gol sería a los 73 minutos del jugador Álvarez también Álvarez sería un doble tol y así estaría quedando este partido ok bueno aquí vamos a ver el efecto de los partidos que estamos un poquito ¿vale? ahora claramente se me contra el segundo van sin el el bien tam la ¡Suscríbete!